Que hagan lo que quieran los líderes, porque no se puede el líder hace una cosa y los otros hacen otra cosa, no lo que digan los líderes que se lleven de eso. Yo creo que la mejor opción que hay ahora mismo es que Lionel se vaya y que Margarita la tiren como a la presidencia y buscar un buen candidato como vicepresidente para que el partido entonces sepa que como quiera que sea, uno al otro se necesita. Lo que no quisiéramos es que el pueblo dominicano pague las consecuencias, que esos grandes líderes se pongan de acuerdo en cuanto a la tranquilidad del país, porque este país no soporta seguir viviendo los problemas internos de los partidos. Hay un 50% de una parte y de la otra, tienen que entrar en acuerdo porque si no eso les va a afectar para el próximo proceso electoral. Eso es la venganza de Danilo hacia Lionel con lo que le hicieron en los 2004 y él sabrá lo que va a venir. Y mientras la gente se está cayendo muerta a pedazos, yo lo que están luchando es por sus intereses, porque si fuera por el pueblo que yo estuviera luchando, yo no te dijera, por eso puso mi propio interés. ¡Gracias!